Dicho esto, ¿tú qué has traído, hijo? Pues no sé si en alguna ocasión dará premios el Albacete. Ojo, vale, ojo, que podemos ser candidatos por esta historia. ¿Y qué sería? ¿La cara de quién? No, no, no sé, porque el más emocionista es Andrés Iniestre, que sabes que está preocupado con la Champions, pero no pierde un ojo allí en su tierra, en su Albacete. Puede parecer paradójico que en momentos críticos, angustiosos, difíciles, se requiera el humor como solución. Pues eso es lo que hizo el Albacete Balompié. Porque en los años 90 deslumbró a todos de la mano de Benito Flora, con el llamado queso mecánico, a punto estuvo de jugar la vuelta. Pero tras un dramático anuncio de su anterior presidente, empezó el caldado. En caso de que no haya una movilización general, el club está abocado a su desaparición. El Albacete Balompié se muere. Pues este jueves los integrantes de la hora chanante, Manchero, y para algunos el queso mecánico del humor, quisieron colaborar con el Albacete. ¿Se acuerdan? No pasa nada, tenemos a Conejo, no pasa nada, tenemos a Conejo, Ejo, Ejo, Ejo. Joachín Reyes es el mar suborero. Hola, ¿qué tal, Rob? No, estaba besando el escudo del Albacete. Eh, no sé, porque realmente me deja llevar con emoción, pues a esa época sí vio mucho fervor a mi lado de la zona. Si tú, Albacete, el mapa, vaya. Me hace mucho ilusión salir, ya después. Esto es un ya un claveta en el día. A Raúl Cimas le un enlazos familiares con el Albacete Balompié. ¿Eh? ¿Dónde quería? ¿A la señora que quería? Sí, mi padre fue en la directiva del Albacete. Le iba a la marcha, desde luego. El Albacete era un equipo pequeñísimo. ¡Guau! Contra el loca, contra el queso mecánico vino mucho después. Me he venido un poco excitado porque he estado con un amigo del deporte. Ha venido a mi camerino mi amigo Lance. Hemos estado tomando, joder, muchas sustancias prohibidas, ¿sabes? Hemos tomado mucho. Ha habido momentos en el que me ha dicho, macho, ¿cuántos nos hemos metido? Digo, ¿cuántos? No sé, no soy contador. Y a Ernesto tiene más mérito porque no le gusta el futbol. Estaba aquí ensayando, estaba aquí, Alba o no Alba. Cuando nos subimos a primera, ha quedado mi tío, esto es lo más importante que ha pasado aquí en la de la futbol. Como le trabajó, en ninguna parte, imagínate, hasta el Alba ama mal. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Si ya es el futbolista, no es tener el futuro. Antes de el chiquillo que el futbolista. Entonces, nada, no tiene el trecho. No, ahora no, ahora es tu hijo, tronista. Ah, bueno, entonces sí. Juanjo Alviñana es el más forofo del Alba. Hola, aún para Alba, vamos, a salarlo. Tú ibas al Carlos del Monte y escuchabas la delinación. Eran jugadores como porco, cordero, conejo. Joder, te entraba, hombre, y fue veniendo al Carlos del Monte. Eso en el descaso no creas un bocadillo, pero quería todo eso que escuchabas, ¿no? En la escala de su topo gordo está. Gordo, normal, gordo de mierda, te estás pasando. Y aquí decimos que estás lustroso, ¿eh, gordo? En 2011, Andrés Iniesta acudió al rescate del equipo que debió nacer y se convirtió en el más emocionista. Su padre, José Antonio, entró en el consejo, pero él dice que no puede recaer todo sobre los hombros de Iniesta. Lo que hay que pensar es que él solo, con su esfuerzo solo, no puede sacar esta situación. A Andrés no se le puede hipotecar su vida. Castelo, que presentó la gala como periodista, lo tiene muy claro también. Ellos se han volcado por completo con el albacete de Alba. Si a esta albacete le pasa algo, no será por la familia. El Alba, si me dice, que esto salga bien de topo. ¿Puedo ir a por el tosero, por favor? La situación del alba no es cuestión de risa, pero con sonrisas también se han quedado. Bueno, unos carácteres, yo me los pasé de margen. Yo me imagino, por favor, por favor, que no haga nadie en casa lo del sobre de Colacao, que es que me la estoy viendo ahora mismo. Esto es para hacerlo en casa o de unas cortinas. Pero esa situación Colacao, prendía, aguardía. Pues que la gente deje el Colacao para la leche. Oye, pero lo que decía Juanquín en el vídeo, que quería salir en el día, pues es la verdad. Dice que lo ha visto durante todas las épocas del día después y ha hablado de vosotros. Incluso, sorprendentemente, habla bien. ¿En serio? No sé por qué. Es que se ha hecho la receita de la cabeza. Bueno, nos vamos a por el ojo, señor.